Tarde de domingo, Mercedes Aleso de Bieler, Colón había ganado en Rosario, quería quedarse con el pasaje de la próxima ronda, Núñez, Blesio, Cifré, Albano, Juanchi, Juárez, Gómez, Boneto, Bertola, Romero, Farías, Emanuel Fassi para los dirigidos por Cardoso, que fueron superior a lo largo de los 90 minutos, no pudiendo concretar las situaciones que generaron. En la primera parte, lesionado Bertola, ingresó Pianetti, el partido llegaba al final, daba la sensación que Colón se quedaba con la clasificación, pero en tiempo recuperado apareció el gol de Adiur, que le permitió al conjunto visitante quedarse con la victoria, 48 del segundo tiempo, Franco Suárez en una pelota en el área, le da la victoria y el global terminó uno a uno, recurrieron a la definición por penales, arrancó pateando el conjunto local Albano, tirando su disparo y el arquero Cardoso comenzaba a convertirse en figura. Primer penal a favor del conjunto Rosarino, termina marcando Ezequiel Brites, segundo penal para Colón Rodrigo Cifré, también nuevamente el arquero Cardoso se queda con el remate, convierte Franco Suárez para poner las cosas, 2 a 0, descuenta Leonel Pianetti, aparece Lucio Bruneda para marcar el tercero y luego nuevamente Cardoso la figura del conjunto Adiur tapa el remate de Chirola Romero. De esta manera los Rosarinos terminaron festejando tras haber ganado 1 a 0 el partido y quedarse por penales con la clasificación en el torneo regional de fútbol. Próximo rival, Atlético San Jorge, Colón tuvo todo, no lo pudo cerrar en cancha. ¡Gracias! ¡Gracias!